Fin de semana muy agitado y para estar atentos de lo que sucede en los Estados Unidos porque todavía no hay acuerdo para extender el techo de la deuda del gobierno federal de los Estados Unidos que debe aprobar el Congreso y que claro, podríamos estar ante una situación inédita en la historia de ese país. Ya hubo otras ocasiones donde la situación llegó al límite y horas antes de que esto venciera, finalmente se acordó y no llegó Estados Unidos técnicamente a ingresar en default. En realidad hay varios pasos previos para que esto efectivamente sea así declarado pero los cimbranazos en la economía se van a sentir y mucho y las previsiones de justamente turbulencias están a la orden del día. En ese contexto es donde incluso la Reserva Federal de los Estados Unidos está previendo una nueva suba de tasas. No tiene pura y exclusiva vinculación con la cuestión de la deuda a esta decisión de la Reserva Federal sino a partir de una observación contundente en los últimos datos de que le está costando más de la cuenta bajar la inflación. El último indicador de abril así lo mostró, si bien hubo un leve descenso, muy tenue por cierto, el objetivo de la Reserva Federal de llegar al 2% como se había establecido y propuesto a una soma como muy lejano y lo que se va filtrando como información a propósito de las declaraciones previas de las reuniones que anticipan la nueva determinación de la Reserva Federal marcan un probable nuevo aumento de la tasa con las consecuencias que ya sabemos generan la economía de los Estados Unidos y del mundo porque encarece el precio del crédito local pero del crédito exterior. A eso sí hay que sumarle entonces la incertidumbre que podría generar un nuevo acuerdo para extender el techo de la deuda porque impactaría de manera directa en el precio de los bonos más seguros del mundo que son los que regulan el mercado de bonos en todo el mundo que son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.